Definir bien los objetivos a largo plazo, pero ser flexible en tus objetivos a corto plazo. Eso es uno de los mejores consejos que nos da Kissinger, Kissinger The Negotiator. Este libro es uno de los mejores libros en negociación. Este libro lo escribió Kissinger y profesores de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque está la recopilación de más de 50 años de las mejores negociaciones. ¿Y cuáles son esos secretos? Y te quiero dar cuatro de los secretos que están acá en el libro. Te los quiero comentar ahora mismo en el video. ¿Por qué? Porque cuando uno ve esa posibilidad de cambio, cuando uno ve lo que uno puede mejorar, cómo uno se puede dar cuenta, es cuando uno se empieza a dar cuenta de que sí, las cosas pueden ser mejor. Una de las grandes historias que él tiene es toda la negociación con China, toda la negociación con Rusia. Y puedo ir, seguir nombrándote, pero no viene el tema. Veamos cuáles son esos puntos que él más trabaja en el libro. El primero es, ¿no es cierto? Él trabaja con que debemos definir los objetivos a largo plazo y tenemos que tenerlos bien claros, tenemos que establecer bien claro, tenemos que tener como nuestra visión en orden. Es parte de la preparación. La preparación que la podés tener acá, podés bajar esta hoja de las 10 preguntas. Esa preparación es fundamental para Kissinger. Prepararnos, ¿no? Prepararnos no solo en lo que voy a ir a negociar, sino en la historia. Prepararnos en lo que pasa con la gente, lo que ha pasado. Y esas distintas cosas que te van a ayudar a ser una persona más despierta al momento de la negociación. Entonces, eso siempre él lo ve, ¿no es cierto? Como un elemento clave. Hay una historia. Siempre llegamos a un momento en la negociación que es como la culminación. Ese momento del cara a cara es la culminación. Pero tenemos que estudiar qué es lo que ha pasado antes. Tenemos que ver eso teniendo esos objetivos bien, bien definidos. Segundo punto que él habla es que no veas la negociación como un elemento a ese lado. De nuevo, volvemos a esa gran enseñanza que nos da de cómo él estudia, cómo él analiza todo el tema de la historia. Cómo el tema de la historia de las negociaciones que has tenido con esa empresa. Las negociaciones que ellos han tenido con otras empresas. Entonces, tenemos que seguir analizando, seguir buscando eso. Siempre no veas la negociación, este evento como un evento aislado. Tenemos que interpretarlo y tenemos que ver cuáles son los otros elementos que ellos comúnmente hacen. Entonces, eso es cuando nos deja dar cuenta. Por ejemplo, si vos sabés que una persona tiene fama de traidor, una persona tiene fama de que no cumple, por qué vas a pensar de que lo va a hacer con vos, ¿no? Es como dice, hay gente, hay un chiste muy bueno. Dice, si vos ves que este chico no tiene dinero para comprar profilácticos, ¿qué te hace pensar que va a tener dinero para comprar los pañales de tu bebé? O sea, que tenemos que pensar, tenemos que ver cuál es la historia de la persona y cómo la persona se va a reflejar. Y eso nos hace ver que la negociación no es un elemento aislado, sino que tenemos que estudiarlo eso, ¿no? Es fundamental. Y yo creo que esto se puede cambiar. Esto nos damos cuenta de objetivos claros, bien definidos, a largo plazo lo podés hacer. Puedes ver la historia, entender la historia y ver que las cosas no van a ser hechos aislados, sino que tenemos que irlos estudiando. ¿Han visto qué hermoso que está, no es cierto, el clima, que por lo menos hay sol, ¿no? Que hace, hay mucha, mucha, mucha nieve. Que estamos en la parte del este de los Estados Unidos, en Pensilvania. El otro elemento que nos dice Kissinger, ¿no es cierto? Les recomiendo este libro, por favor, Kissinger, este libro es fantástico. Es largo, es largo. Yo saqué muchísimas cosas en mi libro. Nunca temas negociar en mi libro. Hay muchísimas cosas que te hacen referencia, que te ayudan a digerir, porque por ahí a lo mejor hay mucha historia de los Estados Unidos. En mi libro es más un manual de cómo hacer, cómo estudiar, cómo trabajar, cómo seguir los pasos para obtener una mejor negociación. Son siete pasos. La empática y historia persuasiva. Estos siete pasos te van a ayudar a mantener cualquier negociación. Y muchas ideas, la mayoría de las ideas las saco de Kissinger, porque fue fenómeno, fenómeno negociador. Otro tema que Kissinger nos habla es que tengamos cuidado con estar focalizados o depender mucho del cara a cara. Entonces, ¿qué pasa? Ponele que estamos por negociar, yo estamos trabajando y yo dependo de que, ah, sí, entonces cuando te vea, vamos a hablar. Cuando te vea, lo vamos a discutir. Cuando te vea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y estoy dependiendo muchísimo de eso, cuando en realidad lo que podemos hacer es avanzar. Podemos, yo te puedo enviar cosas, puedo trabajar con vos, te puedo enviar documentos, podemos hacer un intercambio, podemos, por ejemplo, la agenda. ¿Has pensado, estás armando tu agenda antes de ir a la negociación o dejás que la agenda se arme de por sí sola? Es uno de los grandes errores porque lo mejor es poder controlar la agenda, quiénes van a estar, a qué hora va a ser la reunión, quiénes van a estar en la reunión, obviamente, qué van a participar, qué van a decidir, qué temas se van a discutir. Todo eso nos hace que la dinámica cara a cara sea importante, pero nosotros podemos ganar ventaja, podemos sacar cosas que nos van a ayudar después en esa negociación. Entonces siempre, 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 no dependas del cara a cara, trabaja, prepárate, está la hoja, bajala acá, escribime cuáles son las cosas que más te gustan, comentame en qué te podemos ayudar y cliqueale aquí y compartí este video que nos ayuda muchísimo a poder seguir ayudando, a poder darte buen material. Ustedes se dan cuenta, este canal es únicamente el mejor material en liderazgo de negociación, influencia y persuasión. Entonces, tenemos que tener firmes en los objetivos a largo plazo, como hablábamos al principio, pero tenemos que ser flexibles. Él habla de que hay que poner una, tiene que haber una flexibilidad en tu estrategia de negociación. Y vos pensé en esto, si vos quieres comprar un auto, sé firme en que tu objetivo es comprar ese auto, pero sé flexible en la mejora de la marca, en el precio, hasta cuándo vas a poder invertir en el auto y cosas así. Hay una flexibilidad que te va a ayudar justamente a tener mejores opciones, a estratégicamente pensar a largo plazo, pero poder utilizar toda oportunidad. Y él habla muchísimo de las oportunidades, como Estados Unidos utilizaba y ha utilizado siempre oportunidades para obtener mejores beneficios. Entonces, te invito a vos que hagas lo mismo, te invito a vos que pienses, bueno, a largo plazo yo quiero comprar ese departamento, a largo plazo quiero comprar esa empresa, a largo plazo quiero adquirir tal cosa, a largo plazo quiero negociar con mi mejor salario. Pero sé optimista, fíjate en las oportunidades que se pueden presentar durante este proceso para que sea un beneficio para vos. Muchas veces la gente dice, no, 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 yo dije que iba a ser blanco, bueno, pero si se te da una gran oportunidad de comprar un auto a la mitad de precio, el auto que querés y es de color negro, y bueno, compralo. O sea que fíjate en esa flexibilidad, ¿no es cierto? Es muy importante tener esa flexibilidad y la habla, la habla y la habla. Así que acuérdense, Kissinger, este libro es fantástico y acá tienen en Instituto de Negociación, todos los martes, hacemos un masterclass donde hablamos, y este ya está hecho dos veces, o sea que lo podés ver, podés ver más en detalle sobre este libro. Y conseguí mi libro, Nunca temas negocial, que te va a ayudar muchísimo, los siete pasos, toda la parte del manual. Y el último punto que quiero compartir sobre este libro es, sé consistente, él habla, sé consistente en tu reputación. Tu reputación es clave en toda negociación y la gente lo va a saber, pero muchas veces creemos que, bueno, quién, qué esto, quién, quién se va a dar cuenta de esto, lo otro. Acuérdate, el buen ser humano es el ser humano que hace lo correcto cuando nadie lo ve, ¿no? Ese es el buen ser humano. Entonces, tratemos de actuar y tratemos de ver a ese standard, a esa gran forma de vivir, de que tenemos que darnos cuenta de que no porque alguien no nos esté mirando, no podemos hacer. Entonces, tu reputación siempre te van a estar mirando, van a estar juzgándote. Entonces, cuando estés negociando, fíjate de no comprometerte en nada que no puedas entregar, no comprometerte en nada que no vayas a poder ayudar o entregar o trabajar. Porque eso, si no, después se complica o no te comprometas en nada y trata de que la contraparte, las otras personas se den cuenta de que estás realmente diciendo y haciendo. No, cuando vos tenés a esa gente que dice, 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 pero vos te das cuenta de que no está haciendo, es cuando se empieza a debilitar la credibilidad de la persona. Entonces, no dejes que tu credibilidad se debilite. Mi abuelo me decía, lo mejor que tenés, el activo más importante es tu apellido. Y esa es la historia que vos tenés que tener bien, bien presente. ¿Por qué? Porque tu reputación es lo que más vale. Así que, vamos ya mismo a ver otro video. Quiero que veas el video, el masterclass que estamos haciendo de esto, para que veas más en detalles por qué este libro es fundamental y por qué es importantísimo que te suscribas al canal nuestro, nos sigas y compres. Nunca temas negociar este libro que está en Amazon. Vamos ya mismo a ver el video.